¡Estamos listos! ¡Perfecto! Señora, arrancamos. 5 años, 48 meses, 60 mil minutos con ustedes. Hola, ¿cómo estás? Las dos. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Hola. Uy, me estaba olvidando de esto. Gracias. Muy bien, amigos. Tenemos 30 personas que trabajan con nosotros en nuestra producción. 70 personas que son el equipo técnico. Hola, chicas. ¿Qué tal? Helenita, ¿cómo te va? Muy bien, chicas. ¿Cómo estás? Por favor, dame. Ahí está. Hola. ¿Cómo vamos? Sí. Ah, perdón. Listo. Imagínense pensar maquillarme todos los días. Jamás me hubiera imaginado. Listo. Gracias. Ajá. Todo el tiempo trabajando para llevarle un mensaje especial. 5 mil temas desarrollados. Señora, son 6 mil asistentes del día a los cuales hemos podido ayudar. Hola, Jesús. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Bien? Esas animaciones son para vos. Están las dos. Perfecto. Suerte. Excelente. Ay, ay, ay. 3 mil especialistas, señora, que nos han ayudado a desarrollar ciertos temas. 3 mil experimentos realizados. Señora, ¿cómo están? Raulito. Excelente. Perfecto. ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias. Señora, son 600 casos resueltos. 600 vidas cambiadas en nuestro tubo de la verdad. 300 artistas invitados. ¿Cómo estás? Ferte. Enhorabuena. Muy bien. Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Muy bien, señora. 300 testimonios de vida. 80 mil personas que nos han acompañado como público asistente. Es tremendo. Casi dos veces el Estadio Nacional. Pasa perfecto. Excelente. Gracias. Hola, Jeffrey. ¿Qué tal? Muy bien. Ay, ay, ay. Imagínate. ¡Levanta! Vamos a ver. Eso, Débora. Muchísimas gracias. Uy, tenemos, por ejemplo, cómo preparar una hernia. Acá está. Eso, justo en el disco. Excelente. Todo eso, todo eso va para ustedes. Tenemos 1 millón 38 mil 380 seguidores en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Uy, está para cortarla. Riquísima. Vale, Lauri. ¿Qué tal? Señoras, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, Karencita. ¿Todo bien? Perfecto. Es nuestro público asistente que hoy día nos acompaña. Señoras, ¿cómo están? Eso. ¡Wow! Saludos para allá. Hoy estamos de fiesta, amigos, porque celebramos los mil programas de Dostar TV. ¡Oh, oh! No quiero abrir. ¿Quién se ha agarrado a mi estudio? No puede ser, por favor. ¿Qué ha pasado? No pasa nada. No puedo entrar. Y ahora... ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Wow! ¡Qué hermoso estar aquí! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señores! ¡Mi vida! ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy tenemos un programa especial en Dostar TV. Tommy Borda, Dostar TV cumple mil programas, cinco años, ocho meses. Acompañándolos ahora cada mañana es de las 9 y 30. Para mí es un placer de verdad. Y lo hago con muchísima alegría recibir a Tomás Borda, Dostar TV. ¡Bravo! 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 ¡Y se me gracias! ¡Bravo! ¡No se perdón! ¡Bravo, Lof! ¡Bravo, Lof! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos, de verdad! Sí, tremendo, tremendo. ¡Bravo! Muchas gracias a todos. ¡Bravo! Cinco años, ocho meses. Mil programas, Tomás Borda. ¿Cómo te sientes? El tiempo ha pasado rápido a pesar de todo. Y que además hay una familia, hay un equipo, hay una rutina de vida ahora diferente a la que había. Y hay mucho contacto con la gente. Y hay muchas personas, además, que pudieron conocer cómo estaban realmente porque subían al tubo de la verdad. Es este, ¿verdad, Tomás? Este es el tubo de la verdad. Este es. Y este es el tubo en el que quiero invitarte a que subas. Porque dicen... Porque dicen... Que es tremendo que para un médico que se opere, un familiar de él es tremendo y se ponen nerviosísimos. Ahora yo quiero ver qué pasa con el doctor Borda cuando lo invito a subir a su tubo de la verdad. ¿Puede ser, Tomás? Yo tengo que decir que todo esto es una sorpresa, la verdad. Tenemos muchas sorpresas para ti esta mañana. Muchísimas gracias. Uy, estoy emocionado. Por favor, dame esto. Ok. Perfecto. Ahora sí. Suba, doctor Borda. ¡Vamos! Vamos a ver qué arroja, qué arroja el tubo de la verdad. Lo primero que arroja es... ¿Qué cosa? Tomi. Tú eres doctor TV. Recuerdo perfectamente que ese día saliste al jardín. Dijiste que soy y te fuiste al jardín. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento, Tomás? Dice, después de que me contaste el proyecto de Doctor Oz, yo pensé que había un grupo de personas que estaban escogidas como para tentar una posibilidad de ser doctor TV. Pero después me di cuenta que estabas refiriéndote a mí. Entonces creo que después de toda la conversación te pregunté, ¿yo soy doctor TV? Sí. Tomi, si tú quieres, tú eres doctor TV. Y lo quiso. Y ahí comenzó todo. Quiero llevar al doctor Tomás Borda y a ustedes hasta este primer video. Porque hoy el doctor Tomás Borda sale, nos toca, nos abraza, baja, domina el set, pero hace años me preguntó, pero ¿cómo es? Yo soy un médico, Gisela, ¿de qué se trata esto? Y así lucía el doctor Tomás Borda en su primer programa. Miren, miren, miren cómo ha cambiado. Así comienza Doctor TV. Hola, 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 hola. Muchas gracias por estar acá, muchas, muchas gracias. Amigos, soy Doctor TV, mi nombre es Tomás Borda y estoy aquí para agradecerle su presencia aquí y en sus casas. Somos en este equipo un grupo muy comprometido y unido con esta tarea. Y en verdad lo que estamos es que estamos aquí por ustedes. Vamos a hacer juntos de esta experiencia mejor vida para el Perú. Yo veo a un médico efectivamente hablando y la verdad es que estabas muy bien, pero ¿cómo estabas por dentro? ¿Temblando? Temblando, bajé como 5 kilos antes del programa y además me acuerdo, mira la cámara, mira la cámara, mira la cámara, mira. Claro, lo más difícil fue esto, saber a qué cámara se tenía que mirar o qué fue lo más difícil. Es dirigirse a las personas que están detrás de la televisión. Estaba acostumbrado siempre a poderle hablar a las personas cara a cara, pero esa persona que está sentada en su casa y que de repente necesita una mirada directa, una mirada a los ojos a través del lente de televisión, quizás sea lo que más trabajo me cuesta hasta ahora. Bueno, el contacto es totalmente distinto. ¿Qué cosa más nos dice nuestro tubo de la verdad? Segunda parte. A ver qué más nos arroja. Quiero ser doctor. Sí, Tommy. Es que acá le decimos doctor Borda, Tommy, Tomás, es como usted quiera, ¿verdad? Así es. Sé que un día jalado en biología dijiste, ya sé lo que quiero hacer, cuéntanos por favor. Bueno, sí fue estarado en tercero de media y recuerdo clarito que tenía, ya se acercaban las navidades y esos meses me descuidé un poco del colegio, la verdad, y me jalaron en biología. Obvio, señor. Sí, sí, la verdad, y teníamos que llevar anatomía, fisiología, higiene en tercero de media. Y el doctor Víctor Peralta Ocaña, que de acá le mandó un gran saludo, me puso 10 en la libreta y me jaló y tuve que hacer vacacional, se acabaron los regalos navideños. Pero después de eso, estudié. Por primera vez, en realidad, agarré un libro y me lo comí entero y me aprendí el nombre de los huesos, me aprendí el nombre de los músculos y dije, esto me gusta. Y por ahí en adelante dije, sí, quiero ser doctor. Tercero de media. Pero además, miren, no todo es malo. Cuando al doctor Borda, a Tommy en ese momento, lo habían jalado, es cuando descubriría su verdadera pasión. Veamos una foto de los inicios del universitario Dr. Borda. Aún no era el Dr. Borda, pero quiero que la vean, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Miren! ¡Ay, pero qué linda foto! ¿No les parece? ¿Cuánto tiempo, por Dios? Da ganas de besarlo, ¿no? ¡Sí! ¿De verdad? ¿Quieren hacerlo? ¡Sí! Tommy, además, acostumbrarte a esto que dice, por ejemplo, ella, es que yo lo amo. ¡Yo también, señora! Pero miren a Tommy. ¿Cuántos años tenías, Tomás? De haber tenido 18, pues, 17, 18 años, 19 años. No, y además, ¿cómo se ve cuánta...? Se ve, pues, la cara del que está empezando una vida, ¿no? Me ha encantado esa foto, me ha encantado esa foto. ¿Qué más nos dice el tubo de la verdad? Quizás es una pregunta que le hacemos siempre a los médicos. Nos llevan a una operación y les preguntamos a ellos, ¿voy a estar bien? Pero tienes incluso el caso de una niña, que tú alguna vez has contado, una niña a la que atropelló un auto. ¿Y qué te hizo? Cuéntanos, por favor. Estaba en el hospital María Auxiliadora, haciendo internado en cirugía, en la parte quirúrgica, y llega una emergencia, como estos accidentes múltiples. Y la verdad es que yo vi una niña, media niña, dice. ¿Qué? Media niña. Un ómnibus le había pasado por la barriga. ¡Oh! Y estuve conversando con ella, dándole la manito, desde el instante que llegó hasta el instante que se murió. Algo que nos parte el alma hasta ahora. Ella te preguntó si vas a estar bien. Y me dijo, doctor, ¿voy a estar bien? Por supuesto que vas a estar bien. Me duele mucho, ya te va a pasar. Pero esas cosas no se borran nunca, con la piel de gallina, porque lo siento en ese instante de lo que puedes hacer solamente con estar ahí. Y esas cosas son tremendas, porque es una niña de siete años que te dice, doctor, voy a estar bien, cuando se ve que de acá para abajo prácticamente no había nada. Quiero aprovechar este momento, Tomás, para saludar a cada médico en nuestro país. Cuando hay tantas personas a quienes atender, y los médicos pudieran, en algún momento, porque son humanos, perder la paciencia, la calidez, yo quiero animarlos a tener esa calidez cada día, con cada una de las personas que llegan. Porque, ¿saben? Estamos en sus manos y siempre vamos a preguntar, ¿estaré bien? Gracias por la anécdota. Gracias por las palabras para los colegas y la gente que trabaja en los hospitales, que lo hacen en condiciones realmente desastrosas. Sin duda. Cuarto dato, que nuestro tú es la verdad. ¿Qué más nos dice? Ancón. ¡Uy! Ancón. Queremos un poquito ver a ese niño. A ese niño, no sé si está en Ancón o no. ¿Podemos verlo, señor director? ¿A ver? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí me lo como! ¡Ay! No es por decir en lo que te has convertido, pero eres una belleza. ¿Qué? Mi padre. Miren, a quien luego sería nuestro doctor Tebe, al lado de su papá. ¡Mira! ¡Qué grande eras, Tommy! ¡Qué lindas fotos! ¡Uy! ¡Uy, sí! ¡Muy linda! Miren, lo que ha sido su pasión también hasta ahora, los animales. ¡Tommy! El que un día ayudaría a salvar muchísimas vidas en emergencia. El que un día llegaría a conducir un programa de televisión. Y sí debo decirlo, Doctor Tebe es el programa que comparto con mi mamá. No hay otro, porque lo demás lo ve mi mamá, pero lo ve sola. Pero Doctor Tebe, a las nueve y media, me permite ese horario compartirlo con mi mamá. Gracias a nombre de todas las hijas y todas las mamás. Gracias, Doctor Tebe. ¿Qué recuerdos tienes de esa niñez, Tomás? Cuando yo hablo de mamá me emociono. Pero yo veía a tu papá y veía a tu cara y veía a tu mamá y veía a tu cara. ¿Qué recuerdos quedan para ti, Tomás, que puedas compartir con nosotros? La unión familiar es lo más importante que todos tenemos. Todos tenemos. Ahora mi familia se ha achicado y solamente somos tres hermanos, sus esposas y sus hijos. Pero antes éramos cinco con mi papi y mi mami. Y comíamos todos en la mesa sentados a las ocho y media, porque esa era la orden, esa era la indicación. Y en la verdad uno comparte en una mesa la familia, los momentos alegres, los momentos tristes. Pero ese es el momento de unión familiar. Y eso es lo que más extraño de no tener a mis papis acá. Pero somos familia todavía y la unión que tenemos con mis hermanos va más allá de la familia, porque va a la memoria de mis padres. Y eso es lo que nosotros queremos. Siguiente dato de nuestro tubo de la verdad, Tomás. A ver qué más nos dice de ti. ¿Con quién hablabas horas por teléfono, Tomás? A quién extrañas y quién te dejó marcando muchas noches porque te habías quedado con esa sana costumbre. Yo hablaba con mi mami todos los días. Incluso después de que murió me encontré muchas veces marcando el teléfono. Como para contarle algo bonito o algo triste. Pero ya no lo hago. Ya me acostumbré. Pero con ella hablaba todos los días. Y ahora lo hago con mis hermanos. Y hablabas mucho tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Incluso cuando ella estuvo mal. Tú igual la llamabas y escuchaba y escuchaba. Mi mami se fue, pero administrando su propia enfermedad. Ella era la que se encargaba de decir, bueno, vamos a hacer esto, 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 esto. Y nos acompañó con su oxígeno al restaurante favorito, tres días antes de morirse. Y se quedó ahí. Y cuando la doctora le dijo, Gladys, ¿estás bien? Sí, Claudita le dijo a Claudia Lozada, pero ya estoy cansada. Y la dejamos ir. Pero con una sensación de unidad familiar que hasta ahora trato de mantener. Tommy, me emociona al escuchar de tu mamá porque escucho tus sentimientos y porque vi esas últimas etapas de tu vida con tu mamá y te vi acá. Gracias, Tomás. Gracias por permitirme entrar un poco. Ven. Yo quiero que ahora me ayudes. Quiero que ahora me ayudes y que también entre Zarelita o Brendita para ayudarme con esto. Brendita, vente para acá. Tú eres ya Doctor TV. Entra nomás, eres modelo. Venga, venga, venga. Ayúdame con esto. Agachadita. No, estamos así. Quiero que me ayudes. Ya está. Gracias. Brenda y Zarela están exactamente con nosotros desde el primer día de que estuvimos acá. Poco a poco se ha ido juntando cada vez más gente. Y desde los últimos cuatro o cinco años, desde los últimos cuatro, tres, cuatro años. Y acá tenemos una bailarina flamenco. Una gran familia, una bailarina. Ay, la bailar flamenco. Gracias, Brenda. No, lléretelo, por favor. Muchas gracias. Gracias. Quiero que me acompañes a abrir esta caja. Ok. Que es algo para ti. Por favor, ¿puedes abrirla? Aquí, este cuadro, este marco tiene en inglés esta oración de San Francisco de Asís. Que dice, Señor, dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedo, o sea, yo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Este es un cuadro que tú tienes en tu escritorio y nos hemos permitido sacar. ¿Quién te lo regaló? Mi mami. ¿Cómo llegó allí? ¿Tu mami? Mi mami tenía muchos dichos. Early to rise and early to bed makes yourself healthy, wealthy and wise. Mientras más temprano te levantas, mejor vas a ser en el futuro. Mira. Y acá dice, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El coraje. Valor, el coraje. El coraje para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para encontrar la diferencia. Mi mami estaba lleno de esos detalles. Y tú sabes que hace poco, buscando en mi cajón, encuentro una cartita cerrada que decía, si es que estás leyendo esto, es porque ya no me fui. Sé como siempre. Señor, lo logró. Cumple mil programas. En estos años, además, ahí yo veo a una persona que está con lágrimas en los ojos y varios, varios seguramente de nosotros están igual que yo y seguramente sintiendo por este instante lo mismo que yo siento. Es de alegría. Es de alegría. Sí, porque a veces piensan que las lágrimas son de pena y no. No, son de alegría también. Por favor, aquí, antes de eso, tenemos otro regalo. Gracias. Y este regalo es de alguien que te ha visto desde el primer día. Y mira el trabajo que se ha tomado, porque tienes muchas fans, Tommy. Pero, a ver, siempre es difícil como abrir regalos y da pena, pero ya está. Mira, 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 Tomás. Todo este, todo, todo, hasta lo que sale en la web lo corta. Miren, miren, todo, todo de su doctor. Esto lo hizo... Esto lo hizo... Esto lo hizo su mamá. Cada recorte donde salía. Cada recorte donde estaba. Cosas que solo las madres pueden hacer por nosotros. Miren esa mamá. Guardando los recortes para su hijo. Esto es tuyo, Tomás. Y ahora sí puedo ir acá. A mí me encanta. ¿Y hay otra canción? No, no me la escribas, Ale. Yo la sé. ¿Y esta? Somos tal para cual. ¿A qué? Como tierra y semilla, como el dedo al dedal. Esta canción... Se llama... Como sal para cual. Sé que en muchas ocasiones... Esta canción... Como perro y cartero, somos tal para cual. ¿A quién te recuerda? Esta canción es de quién? De Cecilia. Esta es de Marisela Verena, pero esta canción me hace acordar a mi matrimonio con Ceci. ¿La bailaste? La bailamos toda la tarde. Somos tal para cual. Bendito sea Dios. Somos tal para cual. Yo no la había escuchado. No sé si ustedes. Para mí es la primera, primera vez, pero me parece además hermoso. Ahí está. El día de la boda. ¿Cuánto tiempo de enamorados tenían? Cuéntale a la gente, Tomy. 11 años de enamorados. Estamos cumpliendo 20 años de casado. Este año, imagínate, 31 años. 31 años. Tenemos 31 años al lado de Cecilia. Cecilia está aquí celebrando con nosotros los mil programas. ¡Es mí ahí! ¡Mira, papá! ¡Mira, mire, mire! ¡Qué joven! ¡Qué joven! ¡Qué joven! señores Cecilia. Ay, gracias. Qué lindo, de verdad. Amarito, qué sorpresa. Yo quisiera, por favor, solamente quiero pedirle algo a nuestro director, porque, claro, si vuelven a repetir esta imagen, se verá a una chismosa acá atrás. Ahí quédate, Tomi, no. Porque cuando Cecilia entró, le dio un beso y yo estaba acá como la tía chismosa. Pueden saludarse otra vez sin mí, por favor. Ya está. Kini, besito, ven, dame beso. Ven. Besito. ¿Recuerdas todavía? ¿Han vuelto a bailar muchas veces esta canción, Ceci? Un par de veces, sí, porque como que no es muy conocida. ¿Me prestas a Kina? Ya, cuidado que te jala. ¿Me prestas a Kina? ¿La hacemos? ¡Fueba, mi hija! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Fueba, mi hija! ¡Fueba, mi hija! ¡Fueba, mi hija! ¡Fueba! Vamos al día en el secreto. ¡Eso! ¡Eso! ¿Quieres entrar? Ya voy. ¡Yo están del acá! ¡Fueba! ¡Itau. ¡Es fuerte! Muy bien, muy bien. Sí. Señoras y señores, él es Doctor TV. Arregla. Ella es Cecilia, la mascota de la casa, Quina. ¡Muestra hijita! Y él es nuestro Tomás Borda, una familia que hoy también se presenta ante ustedes la familia. Y esto es solamente algo. Por los mil programas de Doctor TV. Gracias, Tomás. Esto todavía continúa. Gracias, Tomás. Uy, Cel, al contrario, tengo que agradecer a tantísima gente. Vente, Ceci. Vente. Nada. No, sí, tenemos que agradecerte, en verdad, muchísimo. Tengo que agradecerte a ti, tengo que agradecer a las personas que nos convocaron por primera vez para hacer esto. Tengo que agradecer a las 30 personas que trabajan en nuestro equipo de producción, que se sacan la mugre, porque realmente esto funciona. A todo el equipo técnico, a América Televisión, a todas las personas que suman más de 70, los que trabajan acá. A nuestro queridísimo público que viene y que llena constantemente estos asientos. Gracias por estar aquí. A la gente que está en sus casas, que nos apoya con su cariño, con su confianza. La verdad es que estoy un poco sobrepasado de emociones. Y muchísimas gracias a nuestra producción, Ale, Zarela, por este lindo homenaje que nos están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias. Aún continúa. Doctor TV te espera cada mañana a las 9 y 30 con lo mejor para ti y tu familia. Este es, señoras y señores, Doctor TV. Adelante, señor director. I see trees of green. El médico que llega día a día a sus hogares. El ser humano que está con nosotros diciéndonos cada día, preguntándonos cada mañana cómo están. El ser humano que nos dice lo que debemos comer, lo que nos hace daño y que lo dice con cariño. El médico que se preparó para que nos acompañe para ser un médico pero que jamás pensó que tú lo recibirías en su hogar cada mañana. Ahí están las imágenes de nuestro doctor. Del doctor que acompaña a tu mamá, a ti, del doctor y del programa que nos tiene pegados. Y con la mamá terminamos. Gracias. Solamente Tomás y Ceci una respiradita, tomamos agua y esto continúa celebrando los miserables. Doctor TV, que se mueva. ¡Eh, doctor TV! Gracias de verdad por esto y por todos los consejos que a diario nos han. Con usted yo aprendí que hay que comer a las horas, hay que comer sano, hay que comer mejor. Gracias por eso y que sean miles de programas más. Gracias por ese consejo del guión. Mil programas. Los glóbulos blancos ayudan a derrotar a las enfermedades. Así que eso se me quedó muy presente. Usted y yo tenemos una afinidad tremenda ya que me quitó la apéndice. Me alegro saber que no soy alérgica. La vesícula. Tomás, te quiero mucho. Gran Doctor TV. No tener que ir a un consultorio o a una farmacia sino tenerla en casita todos los días. Quiero agradecerle por haberme dejado tan bien, muy bien cosido, no tengo ni una cicatriz así que mis fans están felices. Un beso. Que sean mil millones de programas más. Gracias a usted aprendí que tener una alimentación saludable es básico. Ya no tengo problemas de inflamación a la próstata. Muchas felicidades y que vengan más programas más. Y eso te lo agradezco especialmente mi señora. Besos. He bajado de peso, he aprendido cosas. Que sigan los éxitos. Todas las mañanas tengo algo que aprender nuevo de su programa. Quiero montar un saludo muy especial para el Doctor TV. La última oportunidad que fui me prometieron la operación para mi nariz. Quiero felicitarlo por sus mil programas que es un programa súper educativo y muy importante. Muchas gracias Doctor por estar ahí cada día. ¡Felices mil programas! ¡Doctor TV! Muchísimas gracias amigos. Nosotros seguimos celebrando estos mil programas y tenemos que agradecer a todas las personas del canal que nos ayudan con su consejo y con su apoyo constante. Señora, vamos a seguir este programa y no sé si usted se ha dado cuenta últimamente que cuando usted va a la clínica a un centro asistencial piensa que los doctores o se dan cuenta que los doctores son cada vez más jóvenes. Es porque también uno se va haciendo cada vez más viejo. Pero en realidad esto tiene que ver porque todos van madurando. Ha pasado cinco años y hoy me acompañan tres futuros coleguitas. Ellos son grandes profesionales en lo que hacen y vienen a demostrarnos todas sus habilidades. Por favor, no se despegue de Doctor TV porque estoy segurísimo que se sorprenderá. Adelante, por favor, los mini doctores de Doctor TV. ¡Francísca Zoe y Josué! ¡Vaca! ¡Francísca Zoe y Josué! ¿Alguna vez? Bueno, hemos estado en nuestro programa un montón de veces. Varias veces, ¿no es cierto? Pero resulta que ahora el que los ve más en el cine, en la tele, soy yo. O sea, ustedes son prácticamente artistas de televisión y sumamente profesionales. Francisca, ¿qué estás haciendo ahora? Cuéntame, yo sé que estás en una obra de teatro. Sí, ahorita estoy en una novela que se llama Beme de Quinceañera. También estoy en una obra de teatro que se va a hacer en diciembre que se llama Papito de Pierna Largas y ese año que viene voy a estrenar dos películas y la película que voy a estrenar es El Gran Criollo y Ceviche de Tiburón que se va a estrenar el 2 de febrero. Agenda completa, ya sabe, señor, si usted quiere ver esa agenda completa hasta el próximo año, imposible. cuéntame, por favor, sobre. Nada, ahorita he estado con la novela que ya se acabó y ahorita empieza Calichín que ya se, este, ¿no? Este es jueves 10 y nada, esperando que el público le guste y para el próximo año proyectos que todavía no están confirmados. Usted, ¿qué novedades nuevas? El señor ha sido mi médico personal en algunas oportunidades. Varias veces hemos hecho muchas preguntas y respuestas y hemos aprendido juntos a hacer un poquito de lo que nos gusta. ¿Tú qué quieres hacer? Yo ahorita ya he terminado también las tres marías, estoy saliendo en el regreso de Lucas y espero, pues, ¿no? Que me llamen para otra ocasión. Ok, agenda completa, como ustedes saben, cualquier cosa se puede hablar a nuestra productora en la mentira, vamos a ver. Chicos, les toca hoy día revisarme a mí. Sí, doctor. Hoy vamos a revisarlo completito. Para saber qué quiero saber. Para saber. Entonces, ¿me iré acá a mi sitio? Hola, Camila, por favor. A ver, ¿cómo no? Con mucho cuidado. Muchas gracias. Ah, mira cómo has aprendido con mucho cuidado. A ver, a ver, a ver. Bueno, yo le voy a revisar primero el estómago, así que me voy a poner... A ver, por favor. Ah, ya sé. ¿Ha comido un pájaro? No, he comido pollo, pues. He comido pollo. A ver, de nuevo. Un pollo vivo. Ahí está. Un pollo vivo. ¿Qué he comido pollo? Vamos a ver. Vamos a revisarle su corazón. A ver. Al otro lado. Buena máquina. Buena máquina. Eso quiere decir el corazón late todos los días 24 horas al día. ¿No es cierto? Sí, doctor, pero esos sonidos no son normales. ¿No? ¿Te parece? ¿Habrá que operar? Vamos a ver porque parece que hay un terremoto ahí adentro. Ahora, doctor, yo le voy a revisar sus huesos. Sus huesos. A ver, estos son los reflejos. Mira, la idea es hacerlo así. Tú tienes que golpearle ahí, mira, justo ahí. doctor, me he asustado, Dios mío. Doctor, creo que sus huesos están un poco débiles. Ya ha pasado dañito. Yo creo que está un poquito, yo creo que está un poquito grande. Un poquito. Un poquito nomás, un poquito. Así, chiquitito. A ver, sus codos. Unos añitos nomás. A ver. A ver. Suave. A ver. Doctor, creo que la primera vez no se dio cuenta. ¿Así suenan las articulaciones? Eso no es normal. Ay, ay, ay. Me estás asustando, Zoe. Bueno, yo también me estoy asustando. No, pero... Primera vez que oigo algo así. Josué, ¿qué me vas a revisar, Josué? A ver, doctor, yo quiero saber cómo está su salud así que todos tenemos problemas de la garganta. Ajá, veo que estás un poquito ronco. Hace ratito, hace ratito lo escuché tosiendo. Es verdad, es verdad. Estoy saliendo de un refrío. Uy, uy, uy. A ver, doctor, abra grande. Doctor, ¿qué pasó? Qué vergüenza, doctor. Qué vergüenza. Se me escapó. Se me escapó. Se me escapó. Un león y un pollito. Yo creo que el león se está comiendo al pollito. Vamos a ver. Chicos, ahora lo reviso yo. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Francisca, me toca revisarte a mí ahora a ti. Y algo que he querido revisar contigo siempre son esas preciosas pequitas que tienes en la cara. Para eso vamos a usar un equipo especial que se llama un dermatoscopio. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. A ver, Francisca, y nosotros vamos a mirar tus pequitas. hermosas pequitas. ¡Ay! ¿Qué es eso, doctor? ¡Mira! Doctor, ¿eso es normal de pequitas? ¡Ay, ay! Las pecas, ve. ¿Eso es normal, doctor? Digamos, en Francisca, es normal. Porque ella siempre ha tenido pequitas. Pero si estas pequitas, de un momento a otro, aparecen, y antes no habían... ¿No es normal? No es normal. Habría que preocuparse. Y para eso hay que saber cómo son los lunares y qué forma tienen que tener los lunares cuando estos son sospechosos de ser algo maligno para la salud. En este caso, Francisca, yo creo que no solo estás lindísima, sino que así te ves preciosa. ¿De acuerdo? Doctor, ¿le puedo hacer unas preguntas? Todas las que quieras. Ya, tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo se reproducen las pequitas? ¿De acuerdo? La primera, resulta que nuestra piel tiene un pigmento. Hay gente más morena y hay gente más blanca, ¿no es cierto? La gente más morena es porque tiene más melanina que es el tinte que usa nuestra piel para formar los lunares o las pequitas. Cuando tú eras niña, probablemente has nacido con este tinte acumulado en algunas partes especiales. Eso hace que tengas las pequitas y cuando te cae el sol puede irritarse mucho más. Tienes que tener cuidado con el sol y siempre usar protector porque tu piel es bien blanca y se puede quemar mucho. ¿Ya? Perfecto. Gracias. A ver, Zoe, vamos a ver tu pelo. Ay, mi pelo. Por favor. Ay, mi pelo. Voy a dejar esto aquí. Claro. Cómo no. Y con el mismo aparatito que hemos visto a Francisca, vamos a seguir un caminito que está acá justo en tu pelito. A ver, mire, vamos a ir mirando. A ver. Dios mío. Mira, mira, cómo se ven todos esos. Ay, parecen gozanos. Parecen alambres, ¿no es cierto? Sí. A ver, vamos a ver despacito. Metales. Son los pelos y el cuero cabelludo. Doctor, así me voy y pienso que no tengo pelo. Se ve todo tan separado y a la vez y cuando lo veo así cerca se ve tan junto. Increíble, ¿no? Lo que pasa es que se ve agrandado casi 40 veces su tamaño original. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué animalito puede vivir en nuestra cabeza? Los piojos. Los piojos. Las garrapatas. Bien, claro. Las garrapatas. Las liendres. Las liendres. Las liendres son los huevitos de los piojos. ¿Quieren mirar un poquito cómo se mueven los piojitos en el cuero cabelludo? ¡Ah! ¡Qué nervios! Vamos a mirarlo. Chicos, quédense acá y yo me voy a parar a este lado. A ver, ¿qué les parece? Ya, ese es un piojito. ¿Ven lo que está tomando ahí? ¿Sangre? ¡Sangre! El piojito te mete sus colmillos y comienza a chupar la sangre del cuero cabelludo y estos se pasean y ponen huevitos. ¿Cómo se llaman los huevitos? ¡Liendres! Las liendres, que son cositas blancas que aparecen y que se pegan en el pelo. Hay varias cosas que uno tiene que evitar para no tener piojitos. ¿De acuerdo? Lo primero son algunas cosas que no debemos compartir. Mira, cosas que no se prestan. Gorros. ¡Comenzamos! Gorros. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Yes! Una vincha. Por ejemplo, los piojitos se pueden quedar ahí en ese lazo. Los, ¿cómo se llama? Los clips, los ganchos. ¡Una gorra! Gorrita. La gorrita, si tú tienes piojitos y se la prestas a tu amigo, vas a pasarle los piojitos a él. La bufanda. Una bufanda porque pueden caer acá. Del pelo pueden caer acá. Estos que son colets, ¿no es cierto? El peine. El peine. Los audífonos. ¿Pero por qué audífonos? Porque estos generalmente van así o los pones por abajo también y puede haber una, acá atrás de la oreja, ¿no es cierto? Puede haber una contaminación. No es lo más frecuente. Lo más frecuente sucede con los peines, con los gorritos. Pero estas cosas en realidad deberían ser personales. Doctor, tengo una pregunta. La que tú quieras. Bueno, dos. A ver, dime. ¿Cómo podemos prevenirlos? Ajá. Una es no prestándonos las cosas y cuando uno tiene los piojitos hay que avisarle a la mamá y al papá porque esto es un tratamiento que muchas veces se tiene que hacer en familia. Existen unos shampoos especiales para toda la familia porque basta que uno tenga porque se pueden pasar de una cabeza a otra con mucha facilidad para que todos puedan tener. ¿De acuerdo? Perfecto. Chicos, yo quiero que estornuden. Pónganse en su sitio a ver. Y quiero que estornuden así como que... ¿Cómo hacen para evitar el estornudo? Paramos, paramos ahí. Miren cómo Francisca y Zoe se han cubierto nariz y boca con el antebrazo como bien les han enseñado. ¿Tú qué has hecho? Te has tapado con la mano. Después me saludas a mí y me dices ¡Hola, doctor! Y hace así. Ya estoy yo con todos tus mocos acá. Te das cuenta. Y así es como con la mano cochina nosotros podemos hacer muchísimas o adquirir muchísimas enfermedades. algo importantísimo que todos debemos saber es que la lavada de manos es la primera barrera contra todas las enfermedades. Así que ya veo que te estás tapando las manos Josué. Bueno, ¿qué enfermedades nos pueden dar por meterse la mano cochina a la boca? A ver. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Náuseas. Náuseas. Después cuando se afloja el estómago ¿cómo se llama? Dolor de barriga. Dolor de barriga con cólicos y eso que te llama ir al baño y haces diarrea. Lo principal gastro entero colitis aguda inflamación del estómago del intestino del colon y que va acompañado de diarrea malestar general vómitos. Entonces eso se cura o se puede evitar más bien lavándose las manos. Vamos a conocer chicos el estómago. ¿Qué tal amigos? Soy Bruno Pinajo y quiero felicitar al Dr. Borda y a todo el equipo de Dr. TV por los mil programas felicitaciones y gracias doctor por sus buenos consejos por ayudarnos siempre con buenas ideas acá parte del equipo de producción también se ha atendido a Tenor con su problema de próstata acá Rojitas con sus problemas renales todos así siempre atento a todos los consejos de Dr. TV mil programas gracias y que vengan muchos más. vamos a conocer chicos el estómago a ver a ver a ver de ahí arriba me pongo acá me dice la producción vamos a ver normalmente de ahí arriba ven ese tubito que está ahí arriba ese es el esófago está acá pasa de la boca al esófago la garganta efectivamente de la boca luego baja 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 y como por acá hay una bolsa que es esta bolsa y eso se llama estómago ahí es el primer sitio donde se almacenan los alimentos y luego se van a mezclar con los ácidos que tenemos en el estómago para ayudar a molerlos sí son ácidos los alimentos están ahí y los ácidos ayudan a que se disuelvan para que después en los intestinos estos ácidos puedan hacer que se absorban los nutrientes que comemos con los alimentos pero cuando te has metido la mano cochina entren por favor pasen ustedes a ver ajá mirando para acá eso pasa Josué muy bien cuando están así y uno se ha metido la mano cochina a la boca inflama estas paredes del estómago así es el estómago así más o menos sí pero un poco más clarito pero cuando se inflama a uno le dan ganas de náuseas malestar no quieres comer con ganas de vomitar entonces vamos a hacer como que nosotros nos hubiéramos metido la mano cochina a la boca y vienen unos gérmenes unos agresores de nuestro sistema digestivo así que van a pasar en este instante los microbios chicos acá mira azul uy 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 eso tú defiéndenos José eso que no es vamos José eso pero entraron uy tú te has tratado de lavar las manos pero esos gérmenes entraron y comienzan a raspar a fastidiar las paredes que están al lado del estómago que es lo que se produce cuando uno tiene esta irritación ya hemos dicho cuando uno náuseas y qué pasa cuando siguen las náuseas enfermeras vomita vomita entonces viene y viene el vomito mira ay 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 a ver lo que sucede es que les ellos están aprovechando están aprovechando acá hay un tema normalmente cuando el estómago siente que algo le ha caído mal lo trata de botar entonces las paredes de acá del estómago se aprietan se aprietan se aprietan y brum se produce esto como vómito ya saben una de las maneras de evitar los vómitos es simple y llanamente lavarse las manos antes y después de comer qué les parece chicos acompáñenme por acá por favor a mis distinguidos mini doctores de Doctor TV qué mensaje un mensajito que le pudiéramos dar a los niños que están estudiando y que de repente algún día quisieran ser doctores que se cuiden que limpien sus manos siempre que se laven tres veces al día y que no coman mucho todos ajá Francisca que también que si quieren ser doctores que cumplan sus metas que no se queden siempre sigan adelante porque yo sé que sus sueños se van a cumplir y como dice el doctor siempre lavarse las manos y cuidarse y comer bien sano muy bien Francisca soy que se preparen que sigan sus sueños que si ustedes quieren ser doctores que lo hagan este y nada que se laven las manos y tres veces al día máximo mínimo 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 por favor gracias Francisca y soy gracias doctor doctor una pregunta le quiero hacer a ver y después Francisca ¿usted es doctor de verdad? sí soy doctor de verdad y me costó un montón de trabajo hacerlo y atiendo en la vida real dime Francisca le quería felicitar por sus mil programas y espero que haga 10 mil programas más y espero que estén felices con este gran equipo porque sé que ustedes van a cumplir sus sueños muchísimas gracias felicidades a ustedes unos chicos que son un ejemplo de trabajo dedicación y saludo a los padres de estos niños también una pausa y regresamos con más aquí en los mil programas de Doctor TV que tal programa que hemos tenido hoy amigos muchísimas gracias realmente gracias a nuestra producción a todos los que han hecho posible estos recuerdos maravillosos pero esto no queda ahí quieren un programa más o quieren seguir con los mil programas de Doctor TV mañana continuamos con la fiesta muchísimas gracias miren nuestro equipo técnico ahora sí está bien bien a todos muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias